Hola, concluyó el plazo para que las empresas paguen las utilidades generadas en el ejercicio 2021 a sus trabajadoras y trabajadores. Ahora vienen las inspecciones para ver cómo las pagaron y si las pagaron. Si tienes una empresa y debías pagar utilidades, quédate, este video te interesa. A partir de junio, la inspección del trabajo en sus ámbitos federal, de los estados y de la Ciudad de México habrán de implementar sus acciones de inspección en aquellos centros de trabajo en los que se presentaron quejas por la falta o pago incompleto de utilidades. Es importante que sepas que el reparto de utilidades es un derecho constitucional instituido a favor de las personas trabajadoras quienes con su esfuerzo también contribuyen a la riqueza de la empresa. Por ende, lo justo es que se compartan. Lo que te voy a presentar corresponde a información obtenida vía el portal de transparencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, que también es aplicable a las inspecciones del trabajo de los estados y de la Ciudad de México. Por acá abajo, en los comentarios también te comparto la orden de inspección. Ahora sí, te enumero lo que te van a pedir. Lo primero que te van a pedir es la declaración anual presentada en tiempo y forma ante el SAT. Lo siguiente es que acredites la entrega de una copia de esa declaración anual al sindicato titular del contrato colectivo o a la mayoría de las personas trabajadoras. También debes presentar el acta de integración de la Comisión Mixta para la Determinación del Reparto de Utilidades y el proyecto elaborado y suscrito por sus integrantes. Debes acreditar el pago con los recibos que obviamente deben coincidir con lo plasmado en el proyecto por cada una de las trabajadoras y de los trabajadores. Por último, van a revisar la fecha en que pagaste las utilidades. Recuerda que si tu empresa es persona moral, eso debió ocurrir a más tardar los últimos días del mes de mayo y en el caso de personas físicas, eso debió ocurrir durante el mes de junio. Si tu empresa no generó utilidades, eso se debe acreditar con la declaración anual. Si desde tu punto de vista estaba exenta de repartirlas, deberás señalar en cuál de los supuestos del artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo se ubica la empresa, todo ello durante la inspección o durante la sustanciación del procedimiento administrativo. Si tu empresa cumplió con sus obligaciones en tiempo y forma, te felicito. Lo que sigue no te aplica. Lo que vamos a platicar a continuación corresponde a lo que puede pasarle a las empresas que no quieran pagar las utilidades. Lo primero que debes tener presente es que en las inspecciones participan, ya sean los sindicatos o una representación de las personas trabajadoras y que la información que presentes puede ser corroborada por la inspección del trabajo a través de interrogatorios con las personas trabajadoras que se encuentren en el centro de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo mejor es ir por el camino correcto, pagar en tiempo, forma y monto las utilidades. El proceso tiene que ser transparente. Hoy en día ya no se puede evadir esta obligación. Tampoco solucionas o evades esa responsabilidad despidiendo a las personas que se quejen o exijan su reparto, ya que al hacerlo, la situación de la empresa se complica, porque eso no la releva del pago de la utilidad y la pone en otro procedimiento en el que además se tendría que indemnizar a las personas por despido injustificado. Además de acreditarse el incumplimiento que deriva de las obligaciones del reparto utilidades, la empresa puede ser multada hasta con $481,000. Pero ahí no para la cosa. Es importante que tengas presente que de acuerdo a lo que establece el segundo párrafo de la fracción tercera del artículo 61 del Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones y el sexto párrafo del artículo 992 de la Ley Federal del Trabajo, esa multa se puede imponer por cada una de las personas trabajadoras a las que no se les haya pagado el reparto de utilidades. Y se complica aún más si se sigue utilizando la figura del outsourcing, que se prohibió con la reforma laboral del 23 de abril del 2021. Recuerda que utilizar ese esquema se sanciona con una multa que puede ser por más de $4,000,000 de pesos. Son sanciones fuertes y elevadas, lo sé. Y así se establecieron precisamente para promover entre las empresas el cumplimiento y respeto de los derechos de sus trabajadoras y sus trabajadores. Espero que todo vaya bien y si quieres saber un poco más de cómo se sustancia el procedimiento de inspección y en su caso, el de aplicación de sanciones, te recomiendo que veas este video. Nos vemos pronto. Es cuanto. Listo.